Tiene parálisis cerebral y discapacidad motora. Pues yo estaba preocupada porque no sabía si el niño iba a estar acompañado, cómo iban a ser las instalaciones y pues prácticamente anoche no ha dado mucho por eso, pero llegué aquí y es un colegio muy bonito con rampas apto para silla de ruedas y una persona delicto y lo está acompañando, entonces ya estoy yo más tranquila. Que sigan adelante, que sigan adelante, que apoyen a sus hijos, apoyen lo que ellos quieren y les den la mano siempre, que estén ahí siempre para que ellos sigan.